Un ejemplo, si Dios me puso como un ejemplo para mi hogar Es esta estrella que fue y me pido para llegar Y por eso yo soy como soy, el amigo de siempre para ti Y si tengo un momento de gloria, yo sé que en el triunfo hay dolor Gracias